Y hoy llega el día en que yo saco la glock y me voy para la calle a búscame esto, esto lo hago por mi negra, esto lo hago por mi negra. Mami no le pare, que ya salía José a lo verde, para tu medicina a comprar, nada te va a pasar. Mami no le pare, que ya salía José a lo verde, para tu medicina a comprar, nada te va a pasar. Te encuentras en un quirófano, amada mía, antes vivíamos felices y ahora en agonía. Esa enfermedad te está consumiendo y solo escucho tus llantos y tus lamentos. Hay que momento negra que lo diría y tú con una enfermedad repentina, ahí está lo imposible para salvar tu vida, para salvar tu vida. Y hoy llega el día en que yo saco la glock y me voy para la calle a búscame esto, esto lo hago por mi negra, esto lo hago por mi negra. Mami no le pare, que ya salía José a lo verde, para tu medicina a comprar, nada te va a pasar. Mami no le pare, mami no le pare, que ya salía José a lo verde, para tu medicina a comprar, nada te va a pasar. La glock, yo te acuerda el 115 reddy, y yo yo black on dirty pa' buscarnos todos. Hoy salimos pa' la calle buscarnos el efectivo, pa' pagar tu operación. El barrio me aconseja que no haga lo malo, pero parece que nunca se ha enamorado, de verdad, de verdad. Y hoy llega el día en que yo saco la glock y me voy para la calle a búscame esto, esto lo hago por mi negra, esto lo hago por mi negra. Mami no le pare, que ya salía José a lo verde, para tu medicina a comprar, nada te va a pasar. Mami no le pare, que ya salía José a lo verde, para tu medicina a comprar, nada te va a pasar. Durmí, cortita favorito, Gerard no mueca, que ya salía José a lo verde, para tu medicina a comprar, nada te va a pasar. Precisamente la madrugada de este miércoles, un supuesto delincuente resultó muerto. Mientras que resultó también herido de bala el joven, este se encuentra ingresado en el hospital Dr. Vinicio Calventi. Gracias a vosotros.